Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farandula Perú y más Así empezamos con las novedades en el día de hoy Cristian Domínguez arremetió contra Rafael Fernández a un esposo de Carla Tarazona Es poco que se rectifique o que me diga que fue lo que pasó Respecto a este tema que fue lo complicado, que fue lo que realmente hirió a mi familia Fuerte y claro, Cristian Domínguez no se cayó nada y se refirió a las últimas declaraciones que dio Rafael Fernández sobre los hijos de Carla Tarazona Al mencionar que les dejaría un fideicomiso para que no se queden desamparados Al respecto el cumbiambero se mostró bastante molesto y le advirtió al empresario que se rectifique El cumbiambero no puede evitar quebrarse al referirse a los dos pequeños hijos de su expareja con Leonard León ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más Bye bye